Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con las noticias del momento. Zelensky sugiere una cumbre con Vladimir Putin en Jerusalén. El presidente de Ucrania, Zelensky, afirmó ayer que podría reunirse con Vladimir Putin en Jerusalén para discutir la forma de poner fin al conflicto, mientras una fuente de su gobierno desmintió que el primer ministro israelí haya sugerido al mandatario aceptar todas las exigencias de Rusia para poner fin al conflicto. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto, muy pendientes de todos sus argumentos frente a esta información. No olvide dejar un me gusta también para apoyarnos. Muchas gracias. Zelensky reveló que durante una de las conversaciones telefónicas que mantuvo con Benet, él explicó su negativa a reunirse con Putin en Ucrania, Rusia o Bielorrusia. Esos no son puntos en los que podamos encontrar la forma de entendernos y detener el conflicto, apuntó el presidente ucraniano durante una reunión con responsables extranjeros al explicarse. No estoy hablando de reuniones técnicas, sino de una reunión de líderes, remarcó. Luego, cuando se lo consultó sobre la posibilidad de encontrarse con Putin en la capital de Israel, una posibilidad de la que se viene hablando desde el comienzo de la invasión el 24 de febrero, Zelensky se declaró favorable. ¿Piensa que Israel puede ser un lugar así, apropiado para la cumbre y especialmente Jerusalén? Se le preguntó. Creo que sí, respondió el presidente según la agencia Interfaz Ucrania, citada por el portal Israel Económico. Sobre Israel y la mediación del primer ministro Benet, en general somos positivos al interior del gobierno ucraniano, agregó. Personalmente soy positivo sobre la mediación de cualquiera. Así enfatizó Zelensky, pero no llamo a Benet cualquiera porque creo que puede desempeñar un papel importante. En primer lugar, porque Israel es un país importante. Finalmente, Interfaz Ucrania apuntó que, según Zelensky, Israel debería estar entre los garantes de seguridad del país invadido por Rusia. Benet se comunicó telefónicamente con Zelensky en varias ocasiones, incluyendo una conversación poco después de reunirse en Moscú con Putin el 5 de marzo último. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Aquí vamos a apoyarnos en graficar lo que está sucediendo en Irpin, que es una ciudad en donde acaban de a un periodista. Y la estrategia acá, el combate es calle a calle. ¿Qué significa pelear calle a calle? Significa que le ha costado mucho al ejército ruso avanzar hacia la capital y tomar a Irpin, que es una ciudad dormitorio que queda exactamente a 26 minutos, más o menos 30 kilómetros de distancia, es clave dentro de ese propósito. Los militares rusos intentan sitiar completamente a Kiev, pero lo que ha dicho el presidente Zelensky es que están preparados para defender como sea y a cuanto sea y tal cual sea la capital. Este es el primer foco. El segundo foco tiene que ver con Mariupol, que hoy pareciera ser que lo tenemos abandonado, pero aquí hay una catástrofe humanitaria. ¿Por qué? Porque estas personas, y aquí lo estoy tomando, estas personas están sitiadas acá y al estar totalmente sitiadas, las 400 mil personas habitantes de allí no tienen agua, están soportando sed, no tienen la electricidad, están pasando frío, no tienen que calentar los alimentos, hay alimentos que están definitivamente dañados, no hay congelación, no hay manera de preservarlos y las condiciones humanas son terribles de lo que allí se está viviendo este drama humano que hay acá en Mariupol. Este puerto lleva 12 días resistiendo de una manera impresionante a dos fuerzas. Los prorrusos que lo están atacando desde el norte que bajan y los rusos que lo intentan controlar este puerto estratégico en el mar de Azor. Segundo punto. Luego tenemos algo que llegan muy pocas imágenes y es hardcore. Esta ciudad también en la segunda más importante de Ucrania, Rodrigo, le está ofreciendo una pertinaz resistencia al ejército ruso. Les interesa tomarlo porque si Rusia llega a controlar esta ciudad, entonces queda totalmente en la conexión con Donbass. Pero te anticipo algo, Rodrigo. Uno de los propósitos políticos que tiene Vladimir Putin es generar una serie de repúblicas y te las voy a anticipar. ¿Una serie de repúblicas? Sí, varias. Aquí ya tiene dos, aquí ya habría dos, en el Donbass ya habría dos y aquí en Gersón él estaría por crear otra república con los habitantes de esta ciudad para decirle hagan un referéndum y se buscaría entonces allí la situación de crear varias repúblicas. Y luego este es el tercer foco en esta parte y el cuarto en donde tenemos que ir para saber qué está ocurriendo en este minuto es acá. ¿Por qué en Leópolis? Porque aquí se ha producido un ataque. Ese es Leópolis, doctor. El lugar que usted está marcando es Leópolis. Así es. Ok. Márquelo y subrayelo porque nos vamos a ir para allá. ¿Por qué es tan importante ahí? Porque hoy el cambio de estrategia de Vladimir Putin es ataque total sobre Ucrania. Ya no hay una zona que uno pueda decir está libre de ataques. Todo el territorio ucraniano, una de las naciones más grandes de Europa, con 44 millones de habitantes, está siendo sometida por distintos frentes a ataques. Bueno, lo marca bien Libardo y es necesario puntualizar en esa zona porque se está yendo la gente del lugar. Y nosotros estamos ahí en Leópolis con Daniel Silva y ahí se ve la cantidad de gente que está arrancando a la zona. Dani, contigo. Rodrigo, ¿cómo están? Retomamos el contacto ahora desde un punto estratégico en este momento en la ciudad de Leópolis. Vemos perritos, vemos adultos mayores, vemos mujeres, vemos muchos, muchos niños. Esta es la tónica hace varios días en esta ciudad, pero tenemos que decir que al menos lo que podemos constatar a nivel de percepción es que ha aumentado la cantidad de gente que está escapando en este momento. Estamos justo al lado del terminal de buses. Todas estas personas que van caminando, que ustedes ven, donde hay muchas mujeres y muchos niños van escapando en este momento desde acá, desde esta ciudad, desde el VIV. ¿A dónde? A diferentes buses, buses que los van a llevar en su gran mayoría a Cracovia, a Varsovia. Esto es Polonia. Hay que recordar que Polonia es el país vecino que ha recibido la mayor cantidad de migrantes, o mejor dicho, el concepto sería de refugiados, los refugiados de esta guerra. Decirles también que en la jornada de ayer vinimos a este punto y había menos gente, porque claro, la mayoría decía, esta ciudad está tranquila, esta ciudad es pacífica todavía, es segura. Hemos tenido ataques, así lo ha confirmado también Libardo en todo su análisis. Tuvimos un ataque a solo 30 kilómetros, y esto es muy importante. Kiev está a más de 500, 600 kilómetros. Estábamos bastante lejos de las zonas de conflicto. Sin embargo, se ocurrió, se concretó lo que estábamos temiendo, y mucha gente también en esta ciudad temía, que era el ataque por aire con misiles a esta ciudad. Esto ya ocurrió en un centro de operación, se llama Centro Internacional para la Mantención de la Paz y la Seguridad, que es un centro militar de operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Ucrania. Sin embargo, como ocurrió este ataque, inmediatamente la reacción de la población, que a lo mejor llevaba apenas uno o dos días en esta ciudad con algo de calma en algún refugio, ha tenido nuevamente que escapar. Estamos entrando a este sector de los buses, donde vemos diferentes máquinas, ¿no?, que van saliendo cada minuto. La actividad acá es incesante, son personas, son familias, que lo único que quieren es paz, es poder escapar, es poder irse con los suyos. Muchos no tienen destino cierto, ¿ah? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.